Madrecita querida Oh Dios, piadoso y bueno, escucha mis plegarias, devuélveme mi madre, que es mi único consuelo. Oh llévame con ella, señor piadoso y bueno, oh llévame con ella, señor piadoso y bueno. Señor, quiero morirte, acaba mi existencia, la muerte solamente mitiga mi aflicción. Ahora que estoy tan triste, recordando a mi madre, ¿por qué, señor, no viene la muerte a visitarme? ¿Por qué, señor, no viene la muerte a visitarme? Señor, quiero morirte, acaba mi existencia, la muerte solamente mitiga mi aflicción. Ahora que estoy tan triste, recordando a mi madre, ¿por qué, señor, no viene la muerte a visitarme? ¿Por qué, señor, no viene la muerte a visitarme? ¿Por qué, señor, no viene la muerte?